Este es el derecho de los gobiernos, el ministerio de gobiernos está prevaleciendo en la legislación nacional. Este es el tratamiento de los gobiernos. Pero lo que está haciendo es interesante, hay un documento de la Corte Internacional de Justicia y la Corte Nacional de Justicia, que es algo así, que es el tratamiento de los gobiernos. En este caso, en el artículo 94 de la Constitución de Holanda, de Reino, se presenta ahora un arreglo de la Corte Internacional, pero es basado en el derecho de la Corte Internacional, y ahora hay una disputa con la Corte Internacional de Reino, y ahora hay una disputa con la Corte Internacional de Justicia y la Corte Internacional de Justicia y la Corte Internacional. Así que es un documento de como país, y a la vez reconocer que sólo su constitución, se va a regularizar una constitución, y está fuera ese y está reconocer formal, no reconocer que el público sólo está soberano. Fue de 10.10. Entonces, la única cosa que hay en realidad es que falta ahora aquí para que sólo formalizar la soberanía. Entonces, aquí en el artículo 39 de la regla del Estado de Corsau está viendo que el Parlamento de Corsau está representando al pueblo de Corsau en su totalidad. Entonces, ahora está en el artículo 39 de la regla de Corsau está viendo el ex-presidente de Holgerade de Nederland, Martin Feteres, ex-presidente, donde es la tarea de el legislador para tomar una decisión política. Entonces, hace un programa, que es un país soberano de un reino de una reunión pública para tomar una decisión política. Pero el único gobierno es confirmar que es un país soberano, entonces, claro, no está. que es un país soberano, que es un país soberano, que es un país soberano. Gracias.